Bienvenimos Aquí, aquí, este, chequeando aquí la nueva, la nueva generación, la nueva gente aquí, el nuevo elemento del grupo Dígalo Carlitos Saludos, saludos a toda la gente ahí Eso es todo Si quieren aprender como hacer un parche Síganos en la página Síganos en la página Denle like y suscríbanse y también compartan y toda la cosa ahí Eh, Jesús, levante la mano ahí para salir de ahí Jesús, ahí Eso, ahí, bueno, saludos